Miren, está circulando la versión de que la madre de Pichón, perteneciente a la banda La Rabia, en esa despedida que le dio a su hijo, cuando se refirió al tema aquel de los cuatro cartuchos que quedaban, cuando dijo que no tenían valor para enfrentarlo cara a cara, se está refiriendo supuestamente a la Policía Nacional y que es un mensaje desafiante al cuerpo del orden. No es así. Eso es mentira. Si ustedes escuchan ese audio que es muy breve, ella dice textualmente, lo único que lamento a Mende es que ella habla, oigan esto, de que no tuvieron valor para enfrentarte y mandaron al DICRIN. Entiéndase que otra banda que adversaba con los Rabia habría enviado al DICRIN, la dirección criminal de la Policía Nacional. Pero cuando ella es abordada por el periódico El Diario Libre, parece ser que le hicieron una breve entrevista, ella lo que dice es que dos personajes del Bajo Mundo se compusieron y dio entrever como incluso que hasta le pagaron para que fueran a darle para abajo a su hijo. Cuando yo veo a comunicadores de peso hablando de que ella desafió a la Policía Nacional, lo que estoy viendo es la instauración de una narrativa que busca ocultar un hecho más preocupante. Que la Policía Nacional se ponga, o miembros de la Policía, vamos a decirlo así, que miembros de la Policía Nacional se pongan de acuerdo con antisociales, con delincuentes para deshacerse de otro no es lo correcto definitivamente. Pero eso también tira por el suelo la versión del intercambio de disparos. Tira por el suelo la versión de que lo fueron a buscar y él se opuso y se dio la interacción violenta que culminó saldándose la vida de él. Porque si es como dice la madre, entonces estamos hablando sencillamente de un encargo. A él lo fueron a buscar para despacharlo. Así de simple. Ahora, yo no puedo decir como que 2 más 2 es 4 que fue eso. Pero sí me parece sospechoso que teniendo nosotros el audio ahí y escuchando, si usted lo hace detenidamente, cuando ella dice, te tuvieron que mandar al DICRIN. O sea, que el mensaje no es a la policía. El mensaje es a los que mandaron al DICRIN según ella. Y eso es lo que la policía no quiere que se repita. Esa es la parte del audio que con toda seguridad en la Policía Nacional no hay interés en que usted, que forma parte de la sociedad civil, se haga eco de eso y se pregunte, pero ¿y por qué ella menciona a un fulano? Y ¿cómo así que mandar al DICRIN? Por las implicaciones que hay detrás de responder esa pregunta. Y ese es el verdadero escándalo, ese es el verdadero problema. Que por demás, la madre, al menos ahora ya está templada, ya está en una onda más pacífica. Ya no está desafiante. Pero ella sigue hablando el tema de que hay dos elementos, un tal Bambú me parece, de otra banda, que fue quien se compuso con la policía, según ella, para hacer lo que se hizo con su hijo. Ahora, ella habla de que el muchacho era un ratero, entiéndase que tumbaba celulares, pero dice ella que él no aniquilaba personas. Dice ella que él no era el tipo de antisocial que le daba para abajo a la gente, para que usted me comprenda de manera rápida. Bueno, y ahí, con toda seguridad, la Policía Nacional sabe más que usted y que yo exactamente la naturaleza de ese muchacho, que apenas tenía, oiga esto, apenas tenía 20, 21 años. Y yo dije aquí que el hecho de tener una constante de jóvenes recién salidos de la adolescencia, perteneciendo a bandas, nos revela a nosotros de que hay un cerebro intelectual detrás de todo esto, que básicamente lo que está haciendo es manipular a estos muchachos, manipulándolos a un punto tal que les ha creado una deformación de la realidad, en donde aquella persona que tiene un celular medianamente caro, que viste caramba, medianamente inaccesible para otros, en vez de ser visto como el elemento que ha obtenido esos frutos de su trabajo, se le ve como el elemento que tiene las cosas que ellos que no han trabajado deberían tener, deberían poseer. Es una deformación grotesca que sólo puede hacer una mente bien perversa, ¿no? Teniéndola de atrás. Es algo muy, muy al vuelo. Fíjese en eso. Jóvenes de edades 18, 19, 20, que todavía no tienen criterio de la vida. Y es en ese punto, 16, 17, cuando son cooptados y cuando se les comienza a reprogramar el cerebro, desmontando los valores de la vida en familia, del trabajo, de ser autónomo, etcétera. Y dándoles a entender que usted que trabaja, yo por igual, somos personas que no merecemos lo que tenemos. Y que como no merecemos lo que tenemos, por lo tanto, ellos son los justicieros que van a van a tener para sí aquello que en verdad les pertenece. Es algo bizarro, es algo hasta, diría yo que ilógico, pero por ahí van las cosas, señores. Ahora, decir categóricamente que la madre de Pichón no desafió a la policía, eso es mentira. Ahora, creer eso, esparcir eso, es tapar lo otro. Tapar la acusación explícita que hace ella de que al hijo como tal, lo que le hicieron fue un contubernio de otra banda y la policía para proceder en eso. Y ciertamente si fue así, muy mal, porque el mayor general, Eduardo Alberto Ten, sabe perfectamente que la justicia, la policía nacional no está para eso. que, y de hecho, él no necesita eso. O sea, él no necesita ese tipo de contubernios de delincuentes y policías para hacer su trabajo. Él está por encima de eso. Ahora, investiguen lo que dijo esa señora. Eso es lo que tiene que hacer la policía. Investigar, precisar si es cierto. Entonces, ir tras los agentes que dirigieron esa operación. Que esos son los que, en caso de, en caso de, resulta sospechoso, muy sospechoso, que la policía ahora quiera promover la versión de que fue que esa señora los desafió. Cuando el audio mismo deja bien claro que no fue a ellos que ella le lanzó el tema aquel de los cuatro cartuchos que aún quedaban. Lote Don, el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Quimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Esas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lote Don y el Agarra 4. Super Lote Don te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos ganas 500 pesos. Lote Don, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Hay un problema que el presidente Luis Abinader no vio venir y que le ha explotado ahora. Pero es un problema que viene de la campaña. Cuando le tocó enfrentar al Leviatán del Estado. En aquel entonces dirigido por Danilo Medina. Era imposible que el PRM con los recursos de la Junta, con el dinero que pusieron los empresarios, con ese pool que le armó Lisandro Macarrulla, pudiese competir con eso. No le quedó más remedio, y no es que lo esté justificando. Simplemente lo estoy explicando. No le quedó más remedio que incurrir en tocar la puerta del sector de la venta de sustancias ilícitas. Los grandes capos. Que en esta vuelta hicieron un negocio más refinado. Ya no se trataba solamente de dar el dinero, sino de procurar colocar a una persona X en esa curul. Eso, a su vez, con el tiempo, le resultó beneficioso al PRM. No solo porque ganaron esa curul, sino porque cuando estallaron los escándalos de los distintos diputados vinculados al mundo aquel, pues tuvieron que dejar eso vacío. Y esa curul ocupada por una persona del PRM como tal, que en una circunstancia de competencia normal no tuviese a mano los recursos para competir con los candidatos del Estado. Ahora bien, ¿qué pasa a 10 meses de las elecciones? Bueno, pues que ese tema vuelve a resurgir. Vuelven entonces los partidos de oposición a recordarle al PRM esos lazos oscuros que ellos en aquel entonces se vieron obligados a hacer. Y es hasta irónico porque, sin dudas, gran parte de esa campaña proviene de la fuerza del pueblo, que más que el PLD está metida en ese tema. ¿Y por qué es irónico? Bueno, lo es, señores, porque por un lado ya está el tema, ustedes saben, el fiambre con Crino y Leonel, que intentó resurgir en estos días. Pero también, señores, usted agarrar y recordarle esto ahora, a 10 meses de las elecciones, siendo fuerza del pueblo, al partido en el gobierno, encierra, y esto es, digamos, no sería preocupante, pero sí al menos interesante. Lo que se está dispuesto a hacer siendo un partido de oposición que, curiosamente, también necesita recursos al nivel que aquel entonces lo hizo el PRM. ¿Qué significa esto? Bueno, que existe al menos la posibilidad de que la fuerza del pueblo, algún candidato por ahí, haga ese tipo de conexión. Pero también, también, más irónico, cuando se trata del Leonel Fernández, señores, el Leonel Fernández, que apoyó a ese PRM a llegar al poder en el año 2020. Tomen nota de eso. Ahora bien, el tema ha resurgido y de qué manera. Y distintos comunicadores con los nombres de los diputados en cuestión que no sacan eso de su parrilla de contenidos. ¿Por qué? Bueno, pues porque parte de la guerra mediática contra el PRM es esa. Sacarle en cara aquello que tuvieron que hacer en el 2020 para poder competir de tú a tú con el PLD y poder llegar a tener una cuota representativa interesante entre regidores, alcaldes, senadores, diputados, en fin. Todo de la mano de sectores oscuros del país. Pero es evidente que Luis Abinader nunca esperó que este tema le explotara de esa manera, con toda seguridad. Y van a seguir. Van a seguir saliendo casos en esa línea porque los que están mencionando ahora no son todos. Faltan. Usted ya verá. Resorte Media ha ampliado sus instalaciones y ahora tenemos más espacios para hacer posible que tú grabes tus contenidos en un ambiente confortable, exageradamente cómodo. Parqueo. Tenemos todos los parqueos necesarios para que tú y tu equipo vengan a grabar en nuestros estudios en el 829-741-3061. Puedes tener o conocer con lujo de detalle todo lo que tenemos para ti acá en Resorte Media para hacer que des ese paso audiovisual al más alto nivel. Estamos en una ubicación privilegiada en la avenida Rómulo Betancourt casi llegando a la Sarazota en la César Augusto Roque con esquina 12 de Julio justo detrás de Burger King. La segunda calle detrás de Burger King valga la cuña. Ahí están las nuevas instalaciones de Resorte Media. 750 metros a tu disposición con una gran variedad de locaciones para tú hacer realidad tu sueño fílmico. Contáctanos en el 829-741-3061 y vamos allá. Los planes más competitivos en términos económicos del mercado para que graves con calidad 1A al más alto nivel. Sonido de cortina y vamos allá. Sonido de cortina Atene el 4 dezas del mercado y vamos allá a la vela Gracias por ver el video.